Música Che, vos jugaste en Tucumán, en San Martín? Fui a probarme Fui a probarme cuando estudiantes Asciende del Nacional B Y yo no jugaba, tuve ese año Tuve tres partidos nada más Y bueno, decidí ir a probarme Estuve miércoles, jueves Y el viernes me volví Porque cerraba el libro de pases Estaba en el equipo para el día sábado Empezaba el campeonato contra Morón Jugábamos y yo me leí En el clarín Todavía no había firmado nada El viernes fui, me encuentro con el presidente De San Martín de Tucumán En un hotel de Buenos Aires Fui a presentarme Y me dice, ¿quién sos? Digo, estuve entrenando Soy el nueve de tu equipo Ah, no me dijeron nada No sabía nada Bueno Ahí un poco la gestión de los dirigentes de estudiantes Con Grondona Para ver si extendían Que te escriben Y poder seguir una semana más No pudieron Y bueno, nada Me volví a estudiantes ¿Estaba Miguel en estudiantes? Claro Estaba ruso Y después en la fecha doce se va Estudiantes ¿Ya había ascendido? Ascendió Ascendió Yo me voy a probar Maciel, Armentano El Cabezón Méndez Cabezón Calderón Eran los delanteros de estudiantes Y vos estabas en el equipo Y jugabas de tres partidos Sí, yo era el séptimo delantero Séptimo ¿Y cómo vas a probarte? Vos sos estudiante No te podés ir a probar A ver Ah, mirá Ah, la imagen que tenemos acá No, pero Escuchame una cosa Esto era Estabas en el Cobanco Ahí estaba en el banco En el banco Sí Esperando Sí, de los pocos partidos Que fui convocado Y... Ahí está mejor Qué look Buenos pelos Estabas contento Ahí se trataba bien En el Rictus Es un estudiante Nacional B Sí Ahora, si sos estudiante Si el pase pertenece a estudiante ¿Cómo vas a probarte? ¿O pediste permiso? No, yo... Iba a una prueba Iba a ir a préstamo ¿Querías jugar? Claro, sí, sí Y el club me daba la posibilidad Y bueno Y un representante Con otros dos chicos más Me consiguió De ir a Tucumán Nos pagamos los pasajes El representante nos dijo Que no iba a devolverla No te la devolvió No te la devolvió ¿Avión o un micro? Avión, avión Ah, bien ¿Fuiste solo o con alguna más? Con dos chicos más De Buenos Aires Que iban también a probarse Me acuerdo Estaba Irusta de arquero Sí Estaba el 10 Hernández Tucumán Hernández Sí, Tucumán Hernández Sí Juan Amador Sánchez De central Mirá Y bueno Me acuerdo que hice una práctica de fútbol Hice gol Yo tenía un entusiasmo bárbaro Me quedo dijiste Y cuando me volví para arreglar el tema del préstamo No pasó nada No se llegó a concretar Ahí me volví a estudiantes Esperé, esperé, esperé Y en la fecha 12 Se va a Rusia y manera Y ahí agarra Interino primero Rubén Agüero Y jugamos con Gimnasia de Jujuy Y hago dos goles Te pone Y a la siguiente fecha ya agarró el profe de técnico Ah, el profe de Córdoba Y ahí te quedaste No le puedo Y ahí, bueno, ahí me quedé Ya después el profe me dio la cinta de capitán Todo ¿Y se habían ido algunos delanteros? Después de Con Agüero, con Ruso Sí, después ya En diciembre se va a Caldera Sí Creo que lo venden a Independiente A Independiente, sí Y bueno, ya se había ido a Armentano El Cabezón Méndez también se había ido Bueno, había dos paraguayos Y bueno, de ahí quedó Fueron otros jugadores Me acuerdo, Maciel El que jugaba en San Lorenzo Sí, Armenio primero Después San Lorenzo Sí Después estaba el Potrofúriga Exactamente El Potrofúriga Y bueno, ahí empezó esa tapa linda Con el profe Córdoba Mirá, vos no recordás Sabía algo de Tucumán tuyo Pero no recordás O sea, fuiste a probarte Hiciste goles